Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy, el mundo del espectáculo mexicano está de luto. La inesperada partida del actor David Ostrowski ha conmocionado al público. En este video, repasaremos la vida de Ostrowski, su familia, su destacada participación en los melodramas, y profundizaremos en los detalles alrededor de la muerte del reconocido actor mexicano con ascendencia judía. Es importante resaltar que David Ostrowski será eternamente recordado por interpretar una amplia variedad de roles en diversas telenovelas de Televisa, tales como María la de Barrio, Soy tu dueña, y más recientemente, Vencer la ausencia. Su partida marca el cierre de una brillante trayectoria de casi 40 años frente a las cámaras y sobre los escenarios, legándonos actuaciones inolvidables. El mundo del espectáculo se ha vuelto a vestir de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento del actor David Ostrowski a los 66 años de edad. El istrio nació en la Ciudad de México. Aunque sus raíces son europeas, su padre de origen ruso y su madre, originaria de Polonia. Llegaban al puerto de Veracruz, sin idioma, sin dinero, sin nada, con mucha fe y con muchas ganas, tratando de ver dónde estaba algún familiar. Antes de adentrarnos en la vida del distinguido actor David Ostrowski, las causas de su muerte, su conversión al judaísmo, los seres queridos que le sobreviven y sus papeles más icónicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para mantenerte al tanto de los nuevos videos que publicamos. David Ostrowski nació el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México. A la fecha de su partida, le sobreviven su esposa Belinda y tres hijos. La noticia sobre su fallecimiento fue inicialmente divulgada por el medio enlace judío y posteriormente confirmada tanto por la Asociación Nacional de Intérpretes como por el periodista es de Shabbat. El mundo de las telenovelas mexicanas se tiñe de luto tras conocerse, la tarde de este jueves, 17 de agosto, la triste noticia de su deceso. Ostrowski, un reconocido actor mexicano, participó en innumerables melodramas donde, a través de sus personajes, se ganó el afecto y la admiración del público internacionalmente. El actor fue considerado como uno de los villanos favoritos de las telenovelas mexicanas. De que murió David Ostrowski. Tras una ardua lucha contra el cáncer, finalmente, el actor falleció. Según informó el portal Enlace Judío. Esto aclara la repentina ausencia del actor en la telenovela Vencer la ausencia, donde daba vida al personaje de Homero Fuentes. Aunque en el momento de su retiro de la pantalla chica no se detallaron las razones oficiales que lo alejaron de los melodramas, circulaban rumores de que había sido sometido a la amputación de un brazo debido a un tumor que habría surgido en el húmero. Por esta circunstancia, desde finales de 2022, David Ostrowski tuvo que relegar su extensa carrera actoral. Y destacó que está de muy buen ánimo y que sea cual sea el diagnóstico, está enfocado en salir adelante. El actor se vio en la necesidad de abandonar las grabaciones de su última telenovela, Vencer la ausencia, transmitida en las estrellas de Televisa, debido a su lucha contra el cáncer. El papel de Homero Fuentes fue asumido por el actor Rodrigo Mori. Tiró de la actuación, decía que le dolía mucho dejar la carrera pero que también tenía dolores físicos muy fuertes y necesitaba estar concentrado en su recuperación. En una entrevista con Televisa Espectáculos, Ostrowski compartió que los médicos le habían detectado un tumor en el brazo. Sin embargo, para él, esta noticia tenía un lado positivo, ya que el cáncer no había afectado ningún órgano vital. Comentó que inicialmente solo sentía dolor en el brazo, pero los doctores creían que el problema radicaba en el cuello. Fue hasta que un médico le recomendó hacerse una resonancia en el brazo que descubrieron el tumor. Ostrowski expresó su agradecimiento a la vida y a Dios por el hecho de que el cáncer se localizara en el brazo y no en un órgano vital. En ese entonces, su mayor inquietud era defraudar a la producción, situación que jamás había experimentado en su dilatada trayectoria. Me pasó a mí en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria yo no he faltado jamás a un llamado. Sin embargo, ante los rumores sobre la supuesta amputación de su brazo, el actor expresó su agradecimiento por las muestras de preocupación. A través de redes sociales, desmintió tal información, asegurando que contaba con ambas manos y pies y que todo en su cuerpo estaba intacto. Manifestó en sus publicaciones que se encontraba muy contento llevando a cabo su recuperación desde su hogar, acompañado de su familia, en especial de Belinda su esposa y sus hijos. Reaccionó con molestia ante los rumores, acusando a ciertos medios de intentar sensacionalizar y amarillizar la situación y recordó que siempre ha sido reservado respecto a su vida privada. En la telenovela, Ostrovsky daba vida a Homero, un personaje que es diagnosticado con una enfermedad que causa episodios en los que la persona se queda mirando fijamente al vacío durante unos segundos. Sin el tratamiento adecuado y a tiempo, esta afección podría llevar a convulsiones. La verdad que cuando pasan estas circunstancias es cuando la gente pues saca su generosidad, su bondad, su amor. En una entrevista, Ostrovsky compartió que para interpretar a Homero tuvo que someterse a una intensiva capacitación con médicos, buscando retratar el personaje de manera genuina y creíble. No quería que su actuación fuera superficial, sino emotiva, dada la complejidad del rol. Para él, ese papel representó uno de los desafíos más emocionantes de su carrera debido al profundo sufrimiento de Homero, un hombre que al inicio del melodrama era presentado como el dueño de la empresa Funes. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, comenzaba a descuidar su negocio debido a sus problemas de salud, confiando en su hijo para mantenerlo en marcha. Admitió que este personaje le llegó en un momento crítico. A lo largo de su trayectoria, nunca había faltado a una grabación, hasta que llegó el día en que físicamente ya no pudo moverse. Fue entonces cuando se comunicó con la productora Rosie Ocampo para informarle de su situación, indicándole que era el momento de abandonar su trabajo en televisión y priorizar su salud. Lamentablemente, parece que ninguno de los tratamientos a los que se sometió tuvo éxito. Desde inicios de abril, fue hospitalizado para una amputación del brazo a la altura del hombro, en un intento por detener la propagación del cáncer al resto de su cuerpo. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes y el actor, finalmente, perdió la batalla. La muerte de David Ostrowski derivó del cáncer que lo alejó de las telenovelas, mismo que fue detectado luego de que presentara un dolor persistente en el brazo, el cual, luego de ser debidamente analizado, fue catalogado como la consecuencia de un tumor en dicha extremidad. De hecho, una fuente le reveló al medio TV y novelas que Ostrowski se habría sometido en los últimos meses a quimioterapias e inmunoterapias. Y es que David Ostrowski habló por última vez de su tumor en el brazo, el cual fue detectado a raíz de que su doctor le recomendara hacerse una resonancia magnética en el brazo. Inicios en el mundo de la fama. Ostrowski comenzó su incursión en el mundo del espectáculo como director de teatro. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, tuvo la oportunidad de actuar cuando un actor dejó una obra debido a un reproche que se le hizo. David Ostrowski dio sus primeros pasos en la actuación en 1984 al integrarse al elenco de Príncipeza, donde trabajó junto a Valentín Pimstein, uno de los pilares de la televisión mexicana. Al principio trabajé de bonito y me la creí y me hizo daño. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que te vayas al espejo y dices, ay qué bárbaro, qué guapo. Luego de su debut, David Ostrowski participó en diversos proyectos, destacándose con uno de sus roles más emblemáticos en la telenovela Rosa Salvaje, que se transmitió desde 1987 hasta 1988. En ese proyecto, compartió créditos con la reconocida actriz Verónica Castro por primera vez. Una destacada vida actoral. La figura de David Ostrowski es ampliamente reconocida por el público mexicano debido a su intervención en numerosas telenovelas, destacando títulos como Rosa Salvaje, así como en películas emblemáticas como Como Agua para Chocolate, que le otorgaron gran reconocimiento y cariño de la audiencia. Nacido en la Ciudad de México, ha realizado variedad de telenovelas que marcaron su trayectoria. Sin embargo, Ostrowski no se limitó al mercado nacional. Gracias a la plataforma Netflix, alcanzó proyección internacional al interpretar a Salomón Cohen en la serie La Casa de las Flores, que tuvo su estreno global el 10 de agosto de 2018. Y cuando fui a hacer casting de La Casa de las Flores y vi que era una serie no de narcos, me emocionó. Dije, vaya. Esta producción abordó temáticas controversiales como la transexualidad, homosexualidad y el consumo de sustancias. En ella, Ostrowski encarnaba a un psicólogo infantil, amigo de la protagonista. La Casa de las Flores es un tema como ácido de humor negro, escrito por Manolo Caro, dirigido y producido por él. Y yo creo que le gustó a la gente mucho porque está muy divertida, muy entretenida. La Casa de las Flores, donde compartió créditos con Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislin Derbez y Darío Yazbek, entre otros, es solo una muestra de su versatilidad. En la televisión, Ostrowski ha brillado en telenovelas y series como El diario de Daniela, Hasta el fin del mundo, Un refugio para el amor, Destilando amor, Ami, La niña de la mochila azul, La antorcha encendida y Mujeres asesinas. También es reconocido por roles en Amor en custodia, Piel de otoño y Los parientes pobres. Además de su destacada trayectoria en la pequeña pantalla, Ostrowski sobresalió en el cine mexicano, con participaciones en películas como Matando Cabos y Cansada de Besar Sapos. A lo largo de su carrera, David Ostrowski demostró una notable versatilidad actoral, asumiendo variados roles en múltiples géneros y formatos. Su andadura en el mundo de las telenovelas comenzó en 1984, con el personaje de Juan Carlos en Principesa, que estuvo al aire hasta 1986. Desde ese momento, Ostrowski se hizo presente en producciones tanto nacionales como internacionales hasta 2022. Aunque participó en 47 telenovelas, es especialmente recordado por roles en La casa de las flores, Marisol, Porque el amor manda, Principesa y un refugio para el amor. Su habilidad para interpretar desde villanos hasta personajes buenos y polémicos lo posicionó como un actor camaleónico en el medio. David Ostrowski Winnegrad dejó una imborrable huella en telenovelas tanto mexicanas como internacionales. Destacan sus participaciones en éxitos televisivos como Rosa Salvaje, Teresa, María Mercedes, La Antorcha Encendida, Destilando Amor, El Vuelo del Águila, Soy tu Dueña y Una Familia con Suerte. Su primer crédito como actor fue en 1984 y sus últimos proyectos fueron este año en la serie Chueco al lado de Consuelo Duval y la telenovela Vencer la Ausencia. Lamentablemente en los últimos meses tuvo que luchar en contra un tumor en el brazo. Descanse en paz el actor David Ostrowski. En el ámbito de las series, se le vio en Mujer, Casos de la Vida Real, Mujeres Asesinas, La Casa de las Flores y Sin Miedo a la Verdad. Su talento también trascendió al teatro con obras como 12 hombres en pugna. Y en el cine, con películas como Como Agua para Chocolate, La Segunda Noche y Secretos de Familia. Este destacado actor, que brilló desde los años 80, se mantuvo activo en la escena, dejando una marca indeleble con cada personaje que interpretó en telenovelas mexicanas. Su última aparición fue en Vencer la Ausencia, producida por Rocio Campo y transmitida por Televisa Univision en 2022. La telenovela de las estrellas, protagonizada por Ariadne Díaz, Mayrin Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni. Además de narrar las problemáticas de cuatro mujeres, explora difíciles situaciones que viven algunas personas, entre ellas, las que sufren del padecimiento denominado crisis de ausencia. Su trama se basa en la vida de tres mejores amigas y la hija de su difunta amiga, quienes viven en el mismo hogar, tratan de sobrellevar el dolor de la pérdida y el duelo que significa la muerte. Sin embargo, el actor tuvo que ausentarse de aquel proyecto debido a que se le detectó un sarcoma, un tipo de cáncer en el brazo, que le evitó continuar con sus labores dentro de la industria del entretenimiento. Ostrowski tiene una larga trayectoria no solo en la televisión mexicana, sino también en las plataformas de streaming. Siendo su último proyecto, Chueco, la serie de Disney que también protagonizan Consuelo Duval y Darío Barassi. Ostrowski en la pantalla grande. A principios de los 90, Ostrowski dio el salto hacia la pantalla grande y actuó con un personaje secundario en la película Triste Recuerdo del director Mario Hernández. Lo que quería ser cuando tenías 10 años. En varias ocasiones el actor reveló que cuando era niño soñaba con dedicarse a la música, ponía libros como La Batería y simulaba tocarla. Ya más grande quiso ser director de orquesta. Su primer acercamiento a la actuación. Empezó dirigiendo desde la adolescencia en un club social. Un día, un actor dejó la obra y se fue ofendido. Tuvo que entrar a hacer ese papel y aunque incómodo lo hizo con armonía. Esto lo obligó a desinhibirse porque era muy tímido. ¿Qué lo convirtió en un primer actor? David Ostrowski sostenía que para ser un buen actor era esencial conocer profundamente la historia que se iba a relatar. Creía que sin un entendimiento claro del material, incluso el más ingenioso tendría dificultades para improvisar con sentido y coherencia. Y es tan importante saber observar como saber escuchar. ¿Quién es el mejor actor? Siempre manifestó ser un incansable buscador de la autenticidad actoral. Para él, la clave de una buena actuación residía en la integridad y en estar completamente inmerso en la situación y el guión. La credibilidad, decía, emergía de esa presencia genuina y comprometida con el papel. David, ¿hay papel chico para un actor tan talentoso y tan prestigiado como tú? ¿Para un gran actor? Sí, sí, sería muy trillado. Porque mira, has hecho nosotros los guapos, has hecho comedia. ¿Cuál es el mayor reto que tuvo como actor? Según David Ostrowski, la disciplina era fundamental en su oficio. Argumentaba que, sin ella, era imposible progresar en la actuación. Lo comparaba con estar a bordo de un barco, donde uno debía estar siempre preparado para recibir y seguir las órdenes del capitán, en este caso, el director. Hay papeles chicos, definitivamente. Uno siempre, bueno yo, cuando digo uno es David, siempre aspiraba a tener mejores papeles, no para ser más famoso, sino para tener retos. ¿Cuál fue el momento que le dio más miedo la vida? Estrasky consideraba que lo que más miedo le daba, era el miedo, porque eso lo podía dominar y no lo dejaría seguir. Dicen que es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, pero te da miedo y te paralizas como cuando te vienen a saltar o a quitar tu dignidad. ¿Cuál era su música preferida? Amante del blues, Rocky Mucho Led Zeppelin, Freddie Mercury, Vivaldi, Pink Floyd, Three Souls and My Mind, entre otros. Si pudiera regresar el tiempo David, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? Le diría que lo que viví a los 15 años con él, o sea conmigo, pues lo vivimos por consecuencias y causas que la vida nos dio por resultado. ¿Su trago favorito? Muchas veces se sinceró con su público al decir que prefería el agua natural o jugos de frutas, y el trago sin duda vino tinto. ¿Primer trabajo como actor y cuál fue la lección que te dejó? Su primer trabajo profesional, El alma buena de Szechuan, de Bertolt Brecht. Lo que sí me acuerdo es de mi primer sueldo en el teatro, que acabamos la función en la UNAM un domingo, y yo dije, aparte del privilegio que tuve de dar función, me van a pagar. Obra que realizó para que le dieran el título de arte dramático en la Universidad Nacional de México, y además le pagaron, porque se hizo de manera profesional, en la que tuvo más de 100 representaciones, y todas llenas afortunadamente. El mejor consejo que recibió. El actor solía mencionar que el mejor consejo relacionado con su carrera y autoestima se lo brindó su tío Pepe Oynik. La frase que le compartió fue, tú vales lo que mereces. La vida personal de Ostrowski. David Ostrowski Winnegrad, quien profesaba el judaísmo, era el hermano mayor de tres. Se casó con Belinda Slomiansky de Ostrowski, con quien tuvo tres hijos, Ariela, Pedro y Aarón. El reconocido actor mexicano, David Ostrowski, compartió más de cuatro décadas de su vida junto a su esposa, la actriz Belinda Slomiansky. Juntos formaron una familia con tres hijos. Me gusta mucho trabajar, ahorita que estuvimos encerrados, pues estuve ensayando con Belinda una obra, que siempre tuve ganas, pero no la habíamos memorizado porque no había un teatro. Ostrowski solía recordar con cariño el nacimiento de su primera hija, Ariela, en 1985. Decía que su llegada trajo una armonía al alma y al cuerpo que no se comparaba con nada. A medida que la veía crecer, sentía una mezcla de alegría y responsabilidad cada vez mayor. Para Ostrowski, uno de los aspectos más gratificantes de la paternidad era poder comunicarse con sus hijos en un plano de igualdad. Creía que cuando un padre es capaz de aprender de sus hijos, es señal de una buena comunicación y entendimiento mutuo. A diferencia de generaciones anteriores, en las que la última palabra la tenía el padre, Ostrowski prefería un enfoque más abierto y democrático. Si bien admitía que durante la infancia de sus hijos se estableció ciertas reglas, con el tiempo, evolucionó hacia una relación más horizontal, donde las decisiones y opiniones eran discutidas en conjunto. Esto que aprendimos en el melodrama aquí en Televisa ha cambiado a otro tono actoral. La actividad más divertida para Ostrowski no se limitaba a una sola cosa. Según confesó, encontraba diversión en numerosos aspectos de su vida debido a los diferentes roles que desempeñaba, como amigo, abuelo, padre, hermano y yerno. Disfrutaba enormemente de la compañía de sus nietos, jugar tenis con su hijo y perderse en la música. Para él, un día perfecto consistía en mezclar varias de estas actividades y vivir momentos inolvidables junto a sus seres queridos. Cuando no tienes nada que tapar, nada que esconder, creo que tu vida es mucho más íntegra y que puedes buscar muchas otras cosas de lo que quieres tú de tu vida que estar escondiendo. Además de las actividades que compartía con su familia y amigos, Ostrowski encontraba gran placer en sumergirse en la lectura de una buena obra de teatro o en el libreto de una serie. Estas lecturas no solo le ofrecían estímulo intelectual, sino que también, cuando el libreto estaba destinado a él, le generaban una emoción intensa. Ostrowski creía firmemente que todo aquello que emociona contribuye fisiológicamente a fortalecer las defensas y promover una vida plena. Por eso la risa está todos los días conmigo, solía afirmar el recordado actor. Y claro, yo como padre de familia y con una familia tan cercana, a mí me sirve muchísimo porque mi relación con mi hija en vis a vis es totalmente lo contrario que mi relación con mi hija en la vida. Momento más embarazoso en su vida. Un episodio que Ostrowski jamás olvidó tuvo lugar durante una función de la obra de Teatro 12 Hombres en Pugna. En plena escena, no pudo contener la risa, situación que continuó hasta que el señor López Tarso, con el profesionalismo que lo caracterizaba, dio un fuerte manotazo sobre la mesa para retomar el orden y seriedad de la interpretación. Al terminar la función, Ostrowski, sintiéndose avergonzado, fue al camerino de López Tarso. Allí, el veterano actor le dijo, lo que es en escena, se resuelve en escena. Lo que es de la vida es aparte, así que no te preocupes. Y es que tenemos que aceptar que somos humanos y que tenemos debilidades y que pues... Algo que no le gustaba. Según decía, no le gustaba la opacidad, lo no transparente, el doble mensaje ni la doble cara. Pero creo que guardar mentiras es... no es conveniente. ¿Cómo era un día normal en su vida? Cada día, Ostrowski comenzaba despertando con un agradecimiento a Dios y a la vida. Luego, compartía el desayuno con su esposa, disfrutando de la compañía mutua. Salía de casa contento, agradecido por tener un lugar al cual dirigirse, ya sea por un llamado de trabajo o algún compromiso. Al regresar, si contaba con tiempo libre, solía ir a su oficina. De lo contrario, optaba por regresar a casa, donde se permitía relajarse viendo alguna serie o sumergiéndose en la lectura. En mi caso, he hecho lo que me ha gustado y ha estado muy emotivo. Algo que aprendió de la peor manera. De forma natural, el actor confesó en varias ocasiones que aprendió a ser independiente porque se quedó sin sus padres. ¿Cómo fue ser un hijo de padres extranjeros en México? Su padre nació en Rusia, pero desde niño se trasladó a vivir a México, por lo que no sintió diferencia alguna, salvo por el apellido. A muchas personas les resultaba intimidante pronunciar Ostrowski, pero en realidad a su padre le brindaron oportunidades, al igual que a muchos migrantes. A pesar del apellido, siempre se sintió mexicano, sin embargo, nunca dejó de mostrar orgullo por su ascendencia judía. Llegan por persecuciones, somos judíos, por cuestiones políticas. Ya habían aquí algunos tíos y otros en Nueva York y donde te pudiera llevar el barco. En una ocasión, el actor mencionó que el fallecimiento de sus padres cuando él era muy joven afectó su desarrollo emocional. Vamos a empezar a comparar cómo estamos nosotros en esta cuarentena, tan a gusto, con redes sociales, con luz, con internet, con comida. ¿En qué derrochaba su tiempo? Ostrowski confesaba que dedicaba su tiempo a buscar serenidad y tranquilidad en su familia. Se esforzaba por ser un padre, esposo, yerno y amigo presente, compartiendo momentos con cada uno de ellos. Con mi hija, que es mi primogénita, yo con los tres me llevo súper y con ella tengo un conecte químico increíble, de que no necesitas a veces decir nada y está dicho. En el ámbito laboral, también invertía tiempo, quizás viendo series, con el objetivo de conocer las tendencias actuales y mantenerse al día. ¿Cuál era su comida favorita? El actor no lo dudaba, amaba la comida mexicana, en especial el mole. Además, mostraba un especial interés por la comida sana en general. ¿Y la mexicana favorita? Me encanta el arroz, arroz con plátano, macho. Y más que eso, el mole. Mole poblano, por supuesto. Mole poblano, mole oaxaqueño, pero el poblano, el mole que pica un poco y es dulcecito, me fascina. Amante de las mascotas. El reconocido actor tenía un especial cariño por los perros, contando con tres en total, dos pameranies y uno de raza salchicha. Aunque admitía que realizaba más ejercicio ahora que en su juventud, no lo veía como una obsesión, sino más bien como una forma de disciplina. Aparte de tu refrigerador, las verduras, las verduras son parte, pues fundamental. Le entusiasmaba asumir un nuevo proyecto o chamba, como él solía decirlo. Observar el crecimiento de sus nietos y el éxito de sus hijos eran motivos de orgullo y satisfacción para él. David Ostrowski consideraba a su esposa Belinda como su fuente de inspiración. Decía que era increíble aprender de ella gracias a su claridad y sabiduría. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado? ¿En la vida? Ajá. Yo creo que Belinda, la que conociste. Yo creo que Belinda que la conocí en el Centro Universitario de Teatro. Entre sus recuerdos más preciados, destacaba una vacación familiar en un crucero. Para él, poder convivir con todos sus seres queridos en un mismo espacio fue una experiencia inolvidable. Mantra personal de Ostrowski Cuando se le preguntaba sobre su lema de vida, David Ostrowski respondía con firmeza que era la transparencia y la humildad. Estos valores lo mantenían centrado en todo lo que emprendía. ¿Tienes alguna superstición? No. No. A pesar de los desafíos que implica desarrollar una carrera actoral, especialmente en los momentos de escasez laboral, Ostrowski sentía que había sido afortunado. Enfrentó su camino profesional con alegría, satisfacción y siempre con una visión de futuro llena de planes y alegrías. Es una carrera donde de repente hay muchos... Altibajos. Muchos altibajos. ¿Cuál fue la mejor experiencia de vida que obtuvo de algún compañero actor o actriz? Ostrowski sostenía que una de las experiencias más enriquecedoras en su carrera era el apoyo mutuo entre colegas. Valoraba momentos en los que, si cometía un error en escena, un compañero estaba allí para salvarlo y viceversa. Por ello, no solía mencionar preferencias por trabajar con algún actor o actriz en particular. El estudio ya lo tengo bien aceptado y asumido que me gusta mucho el diálogo con la cámara. La cámara a veces te quita, a veces no. Va cambiando tu aspecto, tu edad. ¿Cuál fue su experiencia en la serie Vis a Vis? Ostrowski destacaba rápidamente su participación en producciones de alto calibre como Vis a Vis como una experiencia formidable. La calidad de la producción y el alto nivel del elenco fueron aspectos que resaltaba. A pesar de ser un entorno distinto, supo adaptarse a trabajar con actores jóvenes y ofrecer un desempeño sobresaliente. Pero lo que más gusto me dio, Mara, fue que quisieron a David Ostrowski para un papel que no tiene nada que ver con el papel que vieron. Recordaba con cariño el último día de grabación de la serie, cuando al finalizar su última escena, todo el equipo y el elenco le brindaron un cálido y prolongado aplauso en señal de agradecimiento y respeto. Pues eso lo que te dice es que, pues sí, el abanico de poder interpretar es más amplio de lo que uno cree. ¿Cómo fue el trabajar en la época dorada de las telenovelas en México? Con un tono humorístico, Ostrowski decía, fue una experiencia muy padre. La magnitud de la proyección que le proporcionó esa época era inmensa. En cada rincón que visitaba, la gente lo reconocía. Aunque era una carga de trabajo considerable, nunca se quejó. Disfrutaba del hecho de que muchas personas lo conocieran y siempre estuvo agradecido por la visibilidad que ganó durante esa época. O platicarte que hay una diferencia entre ser reconocido y ser famoso. Cuando eres reconocido, es que tu trabajo lo evalúan y lo reconocen. En su opinión, el mayor beneficio de trabajar en ese periodo fue el reconocimiento. Valoraba mucho el cariño y el aprecio del público. Esto le brindó la certeza de que debía seguir avanzando en su carrera y no quedarse estancado en los logros del pasado. Que mi último personaje es el que me está dando el poder hacer otro. ¿Anécdota que recordaba constantemente de su papel en la película como agua para chocolate? A pesar de ser una película que enfrentó diversos obstáculos durante su producción, Ostrowski siempre destacaba el éxito final que obtuvo. Era una obra que, a pesar de las dificultades, logró posicionarse como un referente en el cine mexicano. ¿Qué le gustaba que la gente recordaba de él? Ostrowski solía mencionar que le gustaría que la gente guardara en su memoria algo positivo de los personajes que interpretó. Esperaba que su legado actoral dejara una huella y que, al recordarlo, la gente evocara momentos o personajes que de alguna manera los impactaron o marcaron. Con 66 años de vida, tuvo una trayectoria que abarcó en grandes películas, obras de teatro, series de televisión y telenovelas. Por lo que con su partida ha dejado un gran legado y una huella en la memoria de varias generaciones de espectadores. Que en paz descanse el afamado actor, David Ostrowski. Con estas palabras, concluimos este conmovedor video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Tutoriales Gerberín y a activar las notificaciones, haciendo clic en la campanita, para que estés al tanto de lo más relevante en el mundo de la farándula y más. Además, nos encantaría leer tus comentarios y te agradeceríamos mucho si nos regalas un like, lo que nos motivará a seguir creando contenido de calidad para ti. Hasta la próxima.